El Contralor Nelson Chak señaló que ya se envió un pedido a la Cancillería para que expliquen las atenciones y resguardo policial al ex presidente de Bolivia, Evo Morales. Esto en un marco de sus facultades. Agregó que se realizará un informe del caso. A mí también me ha llamado la atención estas facilidades, digamos estas atenciones protocolares que cuestan recursos públicos, señaló el Contralor al ser consultado por la prensa. Agregó que ya se abocaron al caso y pidieron la información. Seguro que la Cancillería sabrá explicar el tema. Recordemos que ellos le han pedido a la policía resguardo en el marco del cumplimiento de la ley para que se le brinde estas atenciones, mencionó. Le ha mencionado sobre el caso del ex presidente Evo Morales, efectivamente, a mí también me ha llamado la atención, las facilidades, digamos, de estas atenciones protocolares. Si tienes una emergencia de dinero y no tienes tiempo para pedir un préstamo al banco, o ningún banco te quiere prestar, ahora puedes usar tu tarjeta de crédito para disponer el monto que necesites. Así es, te entregamos tu dinero de inmediato. Podrás utilizar el dinero de tus tarjetas y pagar hasta en 24 cuotas. Si te interesa, llámanos o envíanos un WhatsApp al 902-477-483 y te daremos más información. Ahora, disponer de dinero en efectivo de tu tarjeta es de inmediato. Que como usted bien menciona, cuestan recursos públicos, y es por eso que la Contraloría ya se abocó al caso, ya se han pedido, se han acreditado unas comisiones para la recopilación de información, pero estoy seguro de que el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá dar cuenta de los detalles de estos procesos, porque son ellos los que le han pedido a la policía que en el marco del cumplimiento de su ley y su reglamento, brinde pues todas estas facilidades de seguridad y estas atenciones. Así que ya estamos trabajando en el transcurso de los próximos días, al igual que ha pasado con los otros casos, seguramente la Contraloría emitirá su informe. Ustedes saben que la Contraloría se pronuncia ante la ciudadanía a través de los informes que emiten. ¡Gracias! ¡Gracias!